Esto se titula para todos los Robertos Que son bien pichadores Hasta crees Roberto Ruiz, Tropical, Caribe 1975 para todos los que están afuera Con cariño a los de la zona VIP Y la fiesta se prendió Porque ya llegó Roberto Ruiz Hay la mano a hablar Si quieres una cerveza Un trago de vino Y otro bien Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza Un trago de vino Y otro bien Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Cuando llega a las parrandas Todos le gritan Todos le cantan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a las parrandas Todos le gritan Todos le cantan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Oye Guapa Se baila bien Claro, claro Todo lo escucha en paz Por eso no te preocupes ¡Gracias! 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 de vela para gozar, este ritmo de Colombia, que son ritmos sin igual, en el campo de cigarros, de vela para gozar, este ritmo de Colombia, que son ritmos sin igual. Baile la cumbia, baile la llan, este es un ritmo para gozar, baile la cumbia, baile la llan, este es un ritmo internacional, baile la cumbia, baile la llan, este es un ritmo para gozar, baile la cumbia, baile la llan, este es un ritmo internacional. Baile la cumbia, baile la llan, este es un ritmo internacional, baile la llan, este es un ritmo De Colombia que son ritmos inigual Báile la cumbia, báile la jam Que este es un ritmo para gozar Báile la cumbia, báile la jam Que este es un ritmo internacional Báile la cumbia, báile la jam Que este es un ritmo para gozar Báile la cumbia, báile la jam Que esto es un ritmo internacional Baila, cumbia, baila, ya Que esto es un ritmo para gozar Baila, cumbia, baila, ya Que esto es un ritmo internacional Baila, cumbia, baila, ya Que esto es un ritmo para gozar Baila, cumbia, baila, ya Que esto es un ritmo internacional Ok, ok, ok Recuerde que teníamos más de 300 melodías grabadas Así que pueden pedir su melodía favorita Del tropical Caribe desde que le maten pollo Hasta lo más reciente Seguro que sí, muchas gracias Continuamos